En todas las carpas en donde había un promedio de 300 compañeros, compañeras de distintas organizaciones y fue muy enriquecedor porque allí no fue paneles de exposición sino que eran unida y vuelta con los distintos compañeros y una postura muy firme con respecto al compromiso contra la proscripción de Cristina, a lo que ella encarna como proyecto y a la necesidad de lograr que ella sea candidata presidencial. Eso se notó mayoritariamente en cada una de las intervenciones de los compañeros y compañeras. Algo que también ocurre respecto al plenario en la reflexión final fue, además de justamente lo que mencionaba, y es importante destacarlo, el intercambio, los debates, las carpas, fue el discurso de cierre de Máximo Kirchner, también el de Axel Kicillof. La palabra que encuentro ahora es tono, pero lo digo en un sentido más abierto para donde vos lo quieras llevar. ¿Qué te pareció el tono de Máximo Kirchner? Se hablaron de muchísimas cosas. ¿Cuál te envalentonó más? ¿Dónde crees que hay que profundizar? ¿Dónde crees que hay que poner el énfasis una vez que terminó este plenario? ¿A dónde hay que apuntar, según tu lectura, desde el sindicalismo de los trabajadores? Bueno, a mí me gustó que fue una síntesis, un poco de sentimiento mayoritario de los que estábamos allí, en el sentido de que cuando levantamos el tema de Cristina como referencia, como necesidad de que lidere las políticas que nosotros entendemos que se tienen que llevar adelante, estamos señalando claramente cuáles son esas políticas. Y que de alguna manera en los discursos finales se habló expresamente del tema de la renegociación de la deuda externa, que con esta deuda externa no podemos tener ninguna perspectiva de desarrollo nacional, de poder redistribuir, que es lo que hoy está haciendo falta, que es lo que más angustia a la gente, ingresos que no alcanzan en la familia, en los jubilados, y con respecto también a cuestiones más de fondo que estaban incluidas en el documento, es decir, si bien tenemos esa enorme riqueza en recursos naturales, ¿qué pensamos y qué decisión política tenemos desde un gobierno para que eso sirva al beneficio de las mayorías y no que sea simplemente aprovechado por las multinacionales? Bueno, toda una serie de cuestiones que son planteos de fondo, por eso cuando levantamos la figura de Cristina y de alguna manera lo que explica de que estos sectores del poder fáctico intenten proscribirla, es precisamente porque ella encarna el coraje, la voluntad, la decisión de llevar adelante ese tipo de políticas, ¿no? Y que de alguna manera no están siendo, no se ven reflejadas en las políticas del gobierno actualmente, ¿no? Oye, ¿qué tal Héctor? Facundo Pérez, te saluda. Un poco lo decías recién, digo, en este año resulta inevitable no hablar en cuestión o en clave electoral. Quería preguntarte a vos, desde tu rol, desde el sindicalismo, cuáles son las demandas o cuáles son las políticas que se exigen en una futura plataforma para presentarse a estas elecciones y también cómo se vive la interna en el Frente de Todos que, bueno, desde afuera parece por momentos bastante feroz. Mirá, yo te digo, las demandas tienen que ver con, te diría en dos tramos, ¿no? Porque ya estamos sobre una situación electoral. Me parece que hay demandas que tienen que ver de aquí a las elecciones, que son urgentes, que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la inflación y que se relaciona con los formadores de precios. Entendemos que hay que tener una posición mucho más dura, más firme contra esos sectores que sabemos que están especulando, están remarcando permanentemente. Que tiene que haber algún planteo de mejorar los ingresos de la gente, mientras tanto, que están íntimamente relacionados, por supuesto. Atacar a quienes favorean la inflación y, por otro lado, buscar algún mecanismo que levante los ingresos porque no alcanza solamente el método de paritaria para los sectores que tienen paritaria y mucho menos para aquellos que no la tienen, ¿no? Allí tendría que haber alguna decisión del Estado que permita ayudar a recomponer lo que se viene perdiendo fundamentalmente desde el macrismo, que son más de 20 puntos. Y después vienen cuestiones que son desafíos hacia adelante, que no se van a poder resolver, digamos, en esta etapa, pero que tienen que ver precisamente con lo que ponemos en el documento de ese plenario, que es la necesidad de que el Estado administre el comercio exterior y los recursos no sean aprovechados y que sea trampeado prácticamente la Nación y el pueblo con lo que hacen con Evasión, con todo lo que hacen los sectores serialeros, mineros, las grandes multinacionales. Otro tema es el sistema financiero. Es fundamental que podamos cortar este mecanismo de especulación que permite fuga de capitales y podamos poner ese sistema al servicio de la producción y del trabajo. No, digo, por citar algunas de las cuestiones. Pero la más urgente, y creo que se señaló y se remarcó en el plenario del sábado, es que este acuerdo con el Fondo Monetario hay que renegociarlo. En estas condiciones no hay posibilidad de bajar la inflación, mejorar los ingresos y volcar recursos para reactivación económica. Ese es un punto, yo te diría, número uno de todas las demandas. Es Héctor Amiquetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonerense. Él es también referente de la Corriente Federal de Trabajadores, presente el sábado pasado acá en Avellaneda, en el plenario de la militancia. Te transmito, Héctor, una pregunta de la oyencia, justamente pidiendo tu visión, tu lectura de una de las frases que más resonó y que honestamente más debate generó. A mí me pasó de conversarlo con mis colegas de esta radio, a ver qué opinaban y qué lectura hacían de la frase de Máximo Kirchner respecto a bajar al territorio. Y la recomendación, la visión, la reprenda que le hace a Axel Kicillof sobre militantes en los puestos de decisión, no tanto bajar al territorio. Algunos nos sorprendió, otros no tanto. ¿Qué te generó? ¿Qué lectura hacés de esa frase? ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo la verdad no sé qué sentido le quiso dar Máximo. Creo que tiene que haber sido un sentido positivo. Lo que yo creo es que es absolutamente necesario el protagonismo del pueblo a través de sus organizaciones fundamentalmente, porque hablar solamente de militancia y no hablar del rol que tienen que jugar las organizaciones populares, tanto organizaciones barriales como sindicales, es clave. Es decir, nosotros entendemos que la democracia tiene que ser eso constantemente. Los representantes del pueblo eligen en permanente contacto y planteando que haya un protagonismo activo de las demandas que las organizaciones expresan del conjunto de la población. Para mí ese es el mecanismo, esa es la verdadera democracia. Sobre todo lo que abrazamos el peronismo, sabemos que la democracia no es simplemente la disputa entre partidos políticos o el protagonismo de los gobernantes, sino que es la participación activa de las organizaciones libres del pueblo. Pero creo que eso no se puede plantear en términos individuales, debe ser en términos como los conocemos nosotros. Toda transformación, toda revolución, el peronismo la ha planteado en términos de organizaciones libres del pueblo. Y creo que eso es lo que tenemos que revalorizar. Fundamentalmente, si no lo hemos logrado en esta etapa, tiene que ser parte de la recuperación de una democracia verdadera en la etapa que viene. Héctor, la última de mi parte por lo menos. Quería saber qué opinión te generaba la idea de la posibilidad de un apaso del Frente de Todos en la cual participara el presidente y otros precandidatos. A mí me gustaría que eso se pudiera evitar, por eso insistimos muchísimo de que nosotros estamos tratando de resolver la cuestión de los candidatos electorales, pero con un futuro que es una confrontación que ya estamos dando contra poderes fácticos, que lo que menos le interesa es una elección, ¿no? Lo dijo el embajador de Estados Unidos cuando habló de pónganse de acuerdo, que nosotros venimos, ponemos plata acá para sacar los recursos naturales. Por lo tanto insistimos y vamos a insistir hasta el final que Cristina sea la síntesis y sea la candidata. Y de lo contrario, que ella asuma un rol de ordenamiento y conducción para tratar de si hay necesidad de una interna, primero la opinión de ella sobre qué fórmula representaría la unidad de nuestra fuerza política. Creo que eso es lo más importante y hay que tratar de resolverlo, digamos. En este momento no sé si se podrá, todo parece muy confuso, pero es donde apuntamos nosotros en el final del otro día y seguiremos haciéndolo con todas las acciones de aquí en mano. Héctor, gracias por la conversación. Buenas semanas. Será hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande para usted. Chao, igualmente. Un abrazo grande a Héctor Amiquetti, secretario general de la Federación Gráfica Buenarrense, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, presente en el plenario de la militancia el pasado sábado en Avellaneda.